A partir de hoy les hablaré del cómo pueden poner a volar su nivel de crédito del modo legal, confiable, rápido y económico con Turbo Credit. Suéltamela, venga ahí, ¿ah? Les hablo, recuperar y mantener tus niveles de crédito en lo más alto es crucial para financiar tu vida y tus proyectos en los Estados Unidos. En Turbo Credit, con todas las licencias de ley y con la mayor experiencia en recursos humanos y tecnológicos, te ofrecemos el modo más confiable, transparente, rápido y económico de poner a volar tu crédito. Cada caso es un proyecto especial en Turbo Credit. Nuestros analistas y operadores lo estudian y lo acometen con los mejores rangos de efectividad para que muy pronto el mal récord quede en el pasado y se abran las puertas a cada vez mejores condiciones de financiamiento para ti, para tu hogar o para tu negocio. Sin cuotas por adelantado, sin pago de membresía y con toda garantía legal en Estados Unidos, incluyendo el resguardo de tu información, Turbo Credit es el pasaje al más rápido vuelo de tu nivel de crédito. Contáctanos, ya vas a ver el número telefónico en pantalla, 786-334-4135. Turbo Credit, pon a volar tu crédito al más alto nivel de modo legal, confiable, rápido y económico y ahí vas a tener los contactos. Ahí los tienes. Repito el número telefónico, 786-334-4135 y sigue la cuenta arroba turbocredit.us. La forma legal, confiable, rápida y económica de poner a volar tu crédito es Turbo Credit. He dicho, venga. Vamos ahora, bienvenidos a nuestros queridos hermanos Gerardo y María José, a la entrevista. Bueno, Jorge Rodríguez sigue desesperado tratando de salvar el pellejo. Cada vez que tiene en mente una idea de convocar algún modo en el que se pueda justificar, tener algún paraguas que lo cobije, alguien que le acompañe, así esto significa un derroche dinero, lo hace, pero el mundo entero lo ve a Jorge Rodríguez, el responsable de la catástrofe electoral a la que llevaron a Nicolás Maduro, porque es que lo convenció y lo convenció y lo convenció, no le paraba a Dios dado. Es como si lo vemos de rodillas pidiendo perdón, pidiendo clemencia. Hoy se ha instalado, imagínense ustedes, hace dos semanas hubo una cumbre también contra el fascismo, el neofascismo, pero hoy se ha instalado el Foro Mundial Parlamentario contra el Fascismo y Neofascismo. Una pelusa, pues. Bueno, tengo varias publicaciones de Jorge Rodríguez al respecto. La primera, venga, voy a leer la descripción. Jorge Rodríguez aseveró que los que se creen dueños del mundo usan al fascismo como estrategia o herramienta para eliminar cualquier forma de rebelión. Ay, ellos dicen una rebelión. Es un plan donde se quitan el ropaje de supuestas democracias y asumen lo que realmente son, homicidas, genocidas y asesinos. O sea, estos tipos están incurriendo en qué, en la práctica del espejo. Ah, tú sabes que es una cosa maníaca, ¿no? Bueno, escuchémoslo, pues. Adelante. De rodillas pidiendo perdón. A las que recurren aquellos que se consideran dueños del mundo, dueños de una sola manera de vivir la vida, de ver la vida, para tratar de eliminar cualquier forma de rebelión, de rebeldía que es inherente a la condición humana. No es que surge por generación espontánea, no es que implica la agrupación de un grupo de mujeres y hombres para promover el exterminio del hermano y de la hermana por el color de piel o por la forma de pensar o por la elección que hayan tenido en su vida. La elección que hayan tenido en su vida, los hermanos venezolanos, por su manera de pensar, eligieron que ustedes se fueran del poder, luego salieron tras ellos, rompieron ventanas, rompieron puertas, los secuestraron. Hay dos mil personas de entre los millones que construyeron el cambio pacífico electoral, maravilloso. ¿Y quiénes han sido los genocidas? ¿Quiénes han tratado de forma tan inhumana como terroristas, incluso a mujeres, a discapacitados y a niños? Ellos, es impresionante, ni siquiera el mundo al revés. Es por falta de gracia una desgracia mayor. Es por tan macabro, macabrón el gesto de esta gente. Ya no voy a seguir escuchando esta parte. Vamos a ver si en el otro se salva por lo menos de nuestro umbral de tolerancia. Propuso el surgimiento de un foro permanente para enfrentar el fascismo. Ah, permanente, en Caracas, van a seguir en eso. ¿Cómo están necesitados de acompañamiento? ¿Cuán solos quedaron que tienen que armar estos festines a costos elevadísimos, millonarios? Aseguró que Venezuela está en la disposición para celebrar encuentros con países de todo el mundo. ¿Quieren seguir en eso, en la huachafita? A ver, ¿qué decía? ¿Cómo lo dijo? A ver, instancia permanente. ¿Pley? Una propuesta que humildemente queremos hacer desde aquí, desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que surja un foro permanente, una instancia permanente de encuentro de las parlamentarias y parlamentarios del mundo para enfrentar el fascismo como enfermedad social, como acción criminal en contra de las mujeres y los hombres del mundo. Nos ponemos a la orden, ponemos a nuestra disposición todos los recursos que nuestras humildes capacidades puedan ofrecerles. ¡Opa! ¡Qué bien, chévere! ¿Tú sabes en qué se traduce eso? Por favor, no se vayan, acompáñennos, que estamos mal. Quédense aquí, les pagamos los pasajes, les pagamos el viajecito, les pagamos el hotel, les pagamos todo, pero no se vayan de aquí. Necesitamos cómplices por estos días, permanentemente, el foro mundial. Bárbaro, ¿ah? ¡Qué bien! Dale la tercera, pues. Ustedes discúlpenme, sé, sí, que se trata de una mentada de madre la decisión de tres tiros completos de Jorge Rodríguez, pero, este, tengamos paciencia, hay que saber muy bien por dónde van los tiros. Afirmó que han logrado detener la acción homicida del fascismo en Venezuela, no me lo cuentes. Nos sentimos y nos encontramos con más determinación que nunca, con más fuerza, gracias a este pueblo de Simón Bolívar. A ver qué tanto tenemos de tolerancia en esto que dijo. A ver, venga. Y nosotros decimos con respeto, pero con firmeza, que no solamente hemos logrado detener la acción homicida del fascismo aquí en Venezuela, sino que nos sentimos y nos encontramos con más determinación que nunca, con más fuerza que nos da este pueblo irredento de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, pactar cualquier acción lejana y ajena a nuestra Constitución. ¡Increíble! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¿Ah? Cuando él lo que está promoviendo es la rebelión contra esa Constitución, según esa Constitución que acaba de mostrar, pero qué tipo más falso que un saludo de Alcabala, verdaderamente, ¿ah? Esa Constitución reza que la construcción de la soberanía nacional se hace a través del voto y es contra el voto y la soberanía nacional que se han revelado a sangre y fuego, crímenes de por medio, buscan desesperadamente el perdón de rodillas. De Maduro, dado el caso es a quien le pedirá perdón, pero acompañamiento, como si en ese foro no haya el convencimiento de que ciertamente si ellos hubieran ganado las elecciones hubieran, como corresponde, como históricamente, como demanda la ley, presentado desagregados los resultados electorales. Pero qué barbaridad. César Moya, dame la publicación de César Moya que le replica una publicación tempranera de Madeleine García. El transporte, la alimentación, la estadía, los viáticos y las regalías de los 300 parlamentarios que participarán en el mareo mundial antifascista para distraer a los medios y hacer tiempo para que Nicolás agarre aire, creo que la enfocó muy bien César Moya, los paga Venezuela. No hay real, pero le vamos a matar el hambre. Dice, no, no se trata de matar el hambre. A pagar el viaje, el turismo político a Venezuela a 300 zurdos de, él dice, ñoña, para que hablen solo paja. Y pone HDP que quiere decir hijos de la patria. ¡Ja! Vamos a ver a qué Carrizo estaba replicando. Teníamos hace tiempo, teníamos tiempo sin ver el mundo, según Madeleine. A ver, cuando yo te diga, tú paras, María Fernanda. Porque además, ella hasta emplea tonos, Madeleine, ¿no? la chica ícono Telesur. Forzando el embutido de la realidad fantasiosa en la que quieren que todo el mundo se meta, hasta utiliza tonos de voz muy, yo digo hasta sexy, la verdad. Ya vas a ver, no estoy diciendo mentiras. A ver, dale, pendiente, María Fernanda, que cuando yo te diga, paramos. A ver, dale play. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor, bien, bien. Entrevistando a los delegados. ¿Pero qué pasa, María Fernanda? Stop es stop. Dale de nuevo, dale de nuevo, dale para atrás, dale para atrás. Un, dos, tres. Hola, ¿cómo estás? Stop. Bien, mi vida, ¿y tú? Ya lo otro que vaya a decir, ya sabemos qué es lo que vas a decir. No te preocupes, ya sabemos cómo eres. Ya sabemos cómo eres. Lichy Durán publica esto. Nicolás Maduro entregó a la cúpula cubana a la dirección de todos los ministerios y los ministros, militares, chaburros, todos calladitos y llaman vendepatria, diría yo, y fascistas y criminales a la oposición. ¿Ah? Dale play, por favor. y protector Raúl Castro Ruz y está de acuerdo y se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo. Reformatear para mejorar los embajadores prácticamente que forman parte del consejo de ministros, el embajador de Cuba aquí, tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar, para avanzar. Bueno, seguimos ahora con más noticias. Stop. Mira tú, y tenemos una ministra de turismo cubana y tenemos un ministro de producción y comercio e industrias colombiano. Qué bien, ¿verdad? Pero los traidores a la patria son los patriotas que quieren libertad y los patriotas que luchan por hacer buena la letra de la Constitución. Vamos a una pausa, amigas y amigos, y al regreso llegamos solo para el remate, para el remache de la entrevista. Ya venimos. ¡Gracias!